Aviso importante, este es un video transmitido por internet para adolescentes y adultos Cuya finalidad es opinar sobre videojuegos y temas relacionados cuya responsabilidad es de quien los mira y escucha Los protagonistas y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad o consecuencia administrativa Y legal afectación personal de cualquier índole, de lenguaje y actitudes nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de dano moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral Institución pública o privada por temas que deriven de la opinión de las personas en el video, que es completamente personal Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, comercialización y explotación Asi es a ver cómo a ver qué decías que desechó lo que como va a ser una copia de red redemption a gta bueno sí poquito no pero no es totalmente diferente por caballos y carros que te hace cuenta es un volver al futuro wey tienes la entrega uno de volver al futuro y cambian la época en volver al futuro 2 a no donde la camiones en la 3 donde van al viejo es el 1 el 2 están muy bien entrelazados pero la 3 es la misma chingadera y nada más se fueron a otra época porque crees que no se nos sacaron un mover al futuro 4 es que se supone que en la 3 ya es la conclusión no porque en el 3 se supone que en la 2 termina porque el doc se queda atrapado en el viejo oeste y el 3 el martín mcfly lo va a rescatar del viejo oeste pero como lo va a rescatar no pero a ver ahí te voy según él va por él no vamos a recapitular nada más la la 3 mcfly en la final de la 2 distingue su madre con obviamente el apoyo del doc de esa época de 1980 y que 5 4 7 84 84 1980 y algo 84 no tengo el dato exacto yo no lo viví y yo nada más se lo platico es que con obviamente con el apoyo del mismo doc de esa época pues él dice pues vete al viejo este y rescatame no se lo dice directamente pero es así como que jueguen no mames no está muy cabrón el pedo lánzate se lo da a entender indirectamente este cabrón va al viejo este y hace lo propio y puso sorpresa cabrón no hay combustible etcétera bueno no vamos a meternos en dios pero cuando ya regresa el martín mcfly a la época donde él pertenece 85 8 no wey dijiste que regresa el martín mcfly aunque bueno regresa a su época de martín mcfly en 1985 y 85 ligado al pasado cuando es 1955 55 que fui te fall bueno este cuando martín mcfly regresa a su época recordemos que regresa con jenny a no ese es este bueno si se llama jenny pero se me atravesó para el scam con mi quien bueno regresa regresa está ahí con jenny sale porque salen a dar un volteón en la troca y se topan ahí en las vías del tren que pasan las vías del tren ya prácticamente la escena final llega el doc con su pinche locomotora bien loca y es que cabrón que esto que el otro que presentó a mis tres pinches chamacos porque me como no hay tele cabrón mira sacamos tres y este y que que es la locomotora una máquina del tiempo que no fue destruida como la máquina inicial que se destruyó por precisamente un tren que pasó en esa época entonces ahí te puedes prestar como que puta puede pasar una un volver al futuro cuatro cosas que no sucedió pero estaba la carta abierta porque la locomotora es una máquina del tiempo porque el mismo doc hizo en esa época del del oeste pero ya hicieron un volver al futuro del presente versus pasado ya hicieron un volver al futuro con temática de que ya alteraron la línea del tiempo es lo que iba yo ya hicieron una volver al futuro con época diferente actual del viejo este ahora la pregunta es que volver al futuro voy a hacer ahora con qué temática cuál es la problemática que voy a hacer a donde viajo más futuro puta en esa época donde fue escrita precisamente este volver al futuro como que no les entraba mucho las ideas este como para poder todavía inmersar hacia el hacia el más futuro del sobre el futuro que ya habían descrito y para decir vámonos a los dinosaurios bajo qué razón o sea como que ya se quedaron truncos en eso como que sabes que nos vamos a romper la cabeza la chingada se termina aquí vámonos a lo que sigue no eso es a lo a lo a lo a lo que voy este misma temática con con lo que estamos hablando de de los videojuegos no sé como que para dónde te mueves cabrón ya tenemos un gta con época actual a dónde te mueves a vamos a hacer un juego diferente similar muy igual que se va a llamar red de redation o como si se llama así entonces bueno entonces también no es que mi pronunciación es tan buena pero te lo traduzco al español porque vales verga entonces este bueno ya nos movimos al viejo este tenemos un juego que fue un boom o que sigue siendo un boom 1885 en el actual la pregunta es ahora dónde voy a hacer un juego con estas características hacia qué tiempo me muevo qué variantes de huevos a no puedo hacer un juego actual porque ya está gta no puedo ser un viejo un juego viejo porque a lo mejor va a chocar con el tema de red red relation y es por esa es la pregunta hacia dónde me muevo esa es la pregunta entonces si ya no hay a dónde moverse en línea del tiempo qué más entrego aquí a lo mejor sería como que mover el escenario tal vez si no si la línea del tiempo porque te obliga y obviamente el tema de dónde me estoy situado pues vámonos a lo mejor a un espacio pero a lo mejor ya tenemos en pedos con que cruces está star wars está star fox recuerdan de ser fox yo lo recuerdo es estar fox yo lo cholo se me trabo el micrófono star fox este pero estar tres no no como vuélvete a ir vuélvete a ir cabrón como que es un juego estar fox es un juego estar fox es un juego estar fox este chingo el teléfono de google de nintendo creo no si 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 super nintendo para ser exactos de hecho fue la n64 ahí lo conocí yo y si me recuerdo es correcto la n64 como que se desplazó precisamente por el tema de estar fox según yo no sé quítame de de mi ignorancia dracón quien sabe si yo yo no más conozco estar fox no sé que es estar fox ustedes hablan la verdad como 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 pues es un juego de nintendo way sale este y todo que es una rana es un solo bueno no me interesa no me interesa el niño para qué plataforma salió el primero de star fox si no me recuerdo en el super nintendo no según yo en el 64 según yo yo conozco el del psds que fue el que yo jugué es como un remake del 64 híjole no sé porque yo lo tengo en la n64 después del 64 es que es a lo que voy no bueno ahí te va mi recuerdo es el siguiente tú tenemos unos tíos que tuvieron el n64 recuerdas ok ahí conoce el star fox todavía era de cartucho así es porque fue la primicia del star fox en el n64 fue el primer mal super nintendo 1993 si aunque perfecto bueno a lo mejor fue el impulso para el n64 porque era fue el primer malo que tuvo el joystick en el análogo pero el análogo en medio entonces era como que nada es que tiene un análogo en medio y así puedes jugar juegos como estará o sea era como que su impulso estar fox se puede jugar con el análogo en medio y así con el joystick es que por las por las naves y porque luego también éste se utilizaba para unos tanquecitos eso sí esa era la novedad pero el primer juego que salió que fue como que muy similar a fitzero o sea se veían idénticos star fox y fitzero no sé si te acuerdas de fitzero por nombre no a lo mejor si lo que era un juego de carreras futurista ah pero no tenía que ver con star fox star fox tenía una historia ah no si era de guerra ibas como exactamente estaba de la mano con la época de la guerra de las galaxias star wars entonces como que fue el boom diciendo aquí nintendo dijo aquí me agarro empezamos a lanzar star fox por algo star fox star wars no bueno ahí tenemos ya la línea este pero esa fue la también la enorme primicia de su consola de decir cabrón hay que aprovechar el control que le vamos a tener a nuestro mando en medio no sé de hecho fue de los pocos juegos pocos porque también eso hay que resaltarlo que tuvieron la utilidad del joystick análogo no del joystick la palanquita del medio análogo bueno del análogo este es lo mismo porque los demás los demás videojuegos como que usan muchas veces no tenía habilitado en la palanquita del medio el joystick o el análogo es y cómo se llama el de los cuatro botones arriba abajo izquierda derecha el pad al lado de los pendejos y yo lo estoy confundiendo con con eso bueno este entonces ese fue como que la primicia no de nintendo en esa época no pues estamos en época de star wars vamos a meter nuestro star fox y este así las cosas bla 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 lo demás es historia pero este por el mando entonces según yo porque también fue lo primero que conocí en star fox en la n64 ya tú tienes una una entrega anterior en la super nintendo pero ya lo acabas de decir que no tiene nada que ver o si con el star fox de la n64 yo no sé si tiene que ver no sé bien pues que yo te estoy diciendo que el primer star fox fue en la n64 dices que no fue en el super nintendo ok el primer título así de nombre star fox fue en el super nintendo ajá star fox 1993 pero dices que era de carreras no 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 o sea dije que se parecía a por este 7 cuerdas de fit zero porque tenía la misma era es que eran como figuras en tres como un tipo 3d way en el super nintendo es a lo que voy porque salió el silicon graphics te acuerdas cómo se veía o sea es que hubo una 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 cuando salió esa tecnología de silicon graphics fue cuando salieron juegos como donkey con country que sí si tú comparas donkey con los gráficos con super mario world pues hay un mundo de diferencia güey y entonces star fox hizo su para hacer volúmenes en sus naves para que se vean tipo 3d utilizó como estos figuras geométricas jugando con la geometría y los cuerpos de los de los de los posible valga de los cuerpos geométricos para que este juegos en naves se viera se viera como como en 3d way es a lo que voy a jaja pero no no gráficamente no era así como bueno mames que chingón se ve el juego no 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 o sea manejaba mucho las las figuras geométricas los cuerpos geométricos ok nada más igual fit zero era muy similar es el que comentas de feature no lo conozco si a lo mejor no no bueno no sé a lo mejor de vista pero no 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 por nombre no tampoco en su momento fue muy así como que hubo un juego de carreras bien chingón pero tampoco creas que así que fue y fue mis juegos así de favoritos pues no ok ok pues bueno concentrémonos entonces en la escaleta que nos dice el tema del día de hoy con lo que estamos hablando de los juegos de copias pero a los juegos con el mac fly que la chingada y que llegamos perdón perdón por toda la vuelta que di pero quería hacer el contexto de este es que dicen es que no no es una copia gta 4 con red de red action porque es la misma compañía y son el cholo lo dijo es que es otra época sacó de cabrón tenemos el ejemplo pero volver al futuro que es una película la vista en este caso es un juego claro está diferentes esa es la misma temática en época diferente entonces vamos a lo mismo donde podemos hacer un videojuego en este campo abierto como se llama este es que mira si es un tema complejo wey lo voy a aterrizar lo va aterrizar en un juego que a mí me gusta mucho que somos fans y el con el cholo nos va a decir que también no mames o sea podemos decir lo mismo con electronic arts y toda la saga de bandana porque todos los juegos es la misma temática es una vil copia del anterior porque son juegos de shooter no multijugador pero el nombre es battlefield por eso están poniendo bat y el batte a gold royal battle la chingada no están puntos como esos cabrones que es gta 4 gta 20 al cambiar el nombre ya cambió el producto estás de acuerdo con eso solo en el sentido de este es que yo ya me quedé con martín mcfly pero pero estoy viendo volver el futuro 3 para desmentir todo lo que dijeron una cuestión porfa que como que si me es es que dice el que si yo lo decía que batte fiel es la misma copia en todos sus juegos porque todos todos tienen la misma temática de juego nada más cambian épocas no batte fiel 1 batte fiel 2 que es la segunda guerra mundial y bueno los el batte fiel 20 42 que es en el futuro supuestamente pero sigue llamándose batte fiel pero sigue llamando entonces ese que no es copia pues luego pero es entonces red de atención que es de la misma compañía pues tampoco podría ser este copia no porque es de la misma compañía bueno por eso te digo tú qué opinas porque él dice que porque no es un gta 8 cree que te gusta con boys no tiene sumar vaqueritos o sea ya le cambiaron el nombre ya es una así que es una copia aunque sean los nuevos desarrolladores desarrolladores ya es copia es que bueno respecto al sentido de battlefield o según yo también lo mismo todo es lo mismo nada más cambia de época pero sigue siendo es que es lo que dice que se argumenta es de que se llame cosa lo que dice poder es decir y me cambia es el nombre estamos hablando de que es otra modalidad de juego a la web cambiar completamente el juego si es este si se llamara de nombre no pero sería lo mismo de todas maneras porque son de cuatro personas y estas cuatro personas por eso son un escuadrón y son 20 escuadrones y todos estos 20 escuadrones tienen que dominar los puntos alrededor de un mapa gigante de alrededor ya tengo ya tengo la copia esa copia de electrónica ya y se van y ahí si se van a dejar el show y acaba de encontrar ahorita no me voy a poner cuál sí le copio a battlefield battlefront star wars battlefront ahí sí es copia pero cuál pero cuáles los dos el battlefront 1 battlefront 2 porque porque es igual es la misma temática de juego de disparos en primera persona no bueno técnicamente no porque este si lo puedes este si es el battlefront 2 de este el 1 a ver primero pero es que yo lo jugué porque yo lo jugué yo lo jugué el battlefront y es la misma temática la única diferencia es el de la época del imperio es la misma temática porque yo lo jugué wey y lo único que cambia es de que hay weyes que son este como se llaman los weyes chonchos los que son los sables y edis están estos weyes pero todos si tú agarras un star true pero agarras otro wey es lo mismo wey son disparos team contra team los de la resistencia contra los no sé cómo se llaman los otros weyes o no pero del interior sí 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 pero ojo acabas de decir algo es que es lo mismo porque es de disparos de primera persona a cualquier videojuego de primera no pero es que te va wey si tú te metes y que me diga el chulo si no wey yo que conozco los battlefields y te metes a jugar un battlefront el 1 al menos el 1 el 2 no tanto pero si te metes al 1 y tú ves hasta la interfaz wey la mecánica de hallway estás viendo exactamente en battlefields pero con skins de star wars que me digan que no va en el battlefront me dijiste battlefront así se llama el franco y battlefront quien lo desarrolla y bueno no estoy en contra o sea no estoy a favor de guía games ni tampoco estoy en contra del otros a simple y sencillamente mi argumento es este el hecho de que seas el mismo o no desarrollador de un producto a créate algo nuevo b con el nombre b pero que sea prácticamente igual con el a con uno o dos detalles 3 4 20 detallitos pero que la prácticamente la misma chica como tal lejos cabrón battle royale quien fue el primero de balte royal el cuando se agarraron de battle royale para hacer sus pinches videojuegos que es lo que va a decir los de hecho donde se creo que el perdón perdón pero donde yo sé creo que fue primero imagínate fue el pionero en hacer battle royale así es quien le siguió tuvieron éxito los demás chingón perfecto le salió el tiro muy bien pero no significa que sean los mejores no a que voy mejores yo he probado porque he probado warzone he probado nice es no es así no gracias a dios no pero al menos sobre estos dos te puedo decir que la temática es la misma pero si hay diferencia cuál me gusta más por publicidad obviamente este warzone pero también disfruto mucho y si tú me dieras elegir cuál quieres híjole ese que pones entre la espada y la pared porque porque si tú dices es que warzone yo lo puedo jugar con ustedes con mis amigos buggy es un juego también me ama me encanta pero no lo puedo jugar con mis amigos porque yo sé que ustedes no lo juegan entonces así como que hay cabrón y no sé qué hago no dijo y a lo mejor en esa temática la respuesta ya está sola porque digo si la condicional es de que el juego solo o juego con con amigos a lo mejor me inclino con amigos pues quiere decir que la jugabilidad de warzone no es tan chida y pero tengo que decidir pues si está muy chingón hasta la meta ambos me gustan tienen lo suyo es la misma jueves o sea es la misma chingadera para acabar pronto pero ahí si me pones entre la espada y la pared ajá si me pones entre la espada y la pared muchas veces y me gusta más porque muchas veces yo nunca he jugado por allí y me gustaría jugarlo güey me gustaría jugar para ver esa diferencia lo que sí no sé y estaría interesante ver si es este crossplay porque eso es una parte muy importante para nosotros es crossplay aparte es gratis aprovecha aprovecha descargarlo de una vez ok bueno no se diga más descargar por favor voy para para todo por otra instancia voy a descargarlo pero otra instancia a la que voy me hicieron probar me hicieron descargar gente es que es donde me encabronó porque me hicieron descargar y probar existían que para acabar la es de buggy soft y yo no sé y es una vil mamada güey hace cuenta que estás jugando de un haz de cuenta que estás jugando esos juegos este control strike o sea todo pendejo güey no le vi sentido nada más quédate con cada objetivo es este más pero más pendejo güey porque esto pero que los útiles que los útiles que tiene el mapa más abierto güey más bueno sí sí que los útiles y un calo de ti porque si no no bar son el que tú quieras que porque los mapas son más pequeños en los que los útiles porque también llega a jugar un calo de ti si los mapas son mucho más pequeños que el bar son cierto el botón y es que tú te estás refiriendo a warzone pero en guarda son son mapas grandes no por eso dije que lo útil dejar de lado por eso por eso si hablamos de call of duty multijugador son medianos medianos así no son tan grandes igual este güey son mapas medianones no son los a tan pequeños es como la música los los model warfare son mapas pequeños así es así es comentando me ignoraron chino mi madre entonces son copias que al final de cuentas tienen la misma temática ajá jugabilidad es muy similar hoy no es mirar muy similar no voy a ser iguales pero sí muy similar la ventaja que tienes tú en un este cómo se llama la mamá lo que como decir jugabilidad lo acabo de decir les dije al juego este de el que los últimos modern warfare no tiene un guard son porque el guard son es de que la zona te va cerrando tampoco es el modelo ajá pero no te enganches porque es como un tipo de juego de kills que mate más pero qué ventaja tienes en este de kills que conforme vas matando va desbloqueando a lo mejor como que uno va de este que tienen no sé si sea el mismo nombre o un diferente nombre diferente pero ajá vas este desbloqueando ese tipo de habilidades que tú elegiste previamente puede ser armamento puede ser la bombita puede ser un chingo de mamadas en el model warfare no tú vas avanzando vas matando y lo que ganas es pues a lo mejor lana que compre consigue es tiempo para que resurjan los que están ahí en chinga y cuando se acaba el resurgimiento pues a poner de vergas y sacarlos o sea mi conforme vayas matando más no hay como que un diferenciador versus el otro por eso y eso sí pero no pero al final del día es la misma chingadera y el nombre es el mismo no pero a ver espérame espérame es que yo dije yo lo comparé calo duty calo duty por eso dije dejemos guard son de lado para que carlos dije calo duty con ex defian es la misma mamada nada más ok ex no lo he probado por eso ahí sí ese es mi punto no no por eso dije no guardo no por eso corregí guardando dejemos lo de lado nada más calo que bueno que existe modo de warfare para aterrizar en ese es lo mismo que jugar ex defian nada más no lo sé yo lo otro es probador ex defian y lo probé ok qué opinas no 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 para nada porque tienen las mismas mecánicas así es a tu armamento lo puedes personalizar y eso sea lo único que cambia y estos son dos aspectos que este yo 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 le puedo decir que nada más me gustaron son que trae de vuelta sagas de videojuegos de ubisoft pero nada más es que es güey o sea tampoco no es así como que son como los operadores nada más hubieran traído personajes importantes como con fisher para que mente los poderes como el bravo a las skins de la w w la sangre así nada más ya es lo único son como otras acciones para que entendamos sí como como el mismo por el mismo este corazón ajá ajá que metió auxila que me tocó con los personajes este del duro de matar como se llama este mclean bueno ahorita ya mete un luchador el objetivo de la w el rey misterio y pendejo de la w imagínate al pero me metió peloteros de lucha libre para pronto no está bien no 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 lo quiero sacrificar no lo quiero criticar porque también es algo que yo he mencionado reiterativamente y es ha sido que es si algo te está dejando lana exprime le está dejando lana el battle royal no ahí tenemos el caso de este el for night que es la misma temática lo pero aquí tienes que construir hacer la mamá te está dejando pues exprime le papa no así es simple está chido y aquí el culpable no son ni los desarrolladores ni los consumidores sino es pan de la mano el desarrollador dice está consumiendo esto lo voy a meter el consumidor dice a no mames ya metieron esto lo voy a comprar entonces cada yo creo yo creo que cuando se crea un buen juego y no por alabarlo porque yo jugué el primero y él se les iba a mencionar ahorita para para concluir por ejemplo hablando de star wars y de electrónicas que creo que tiene los derechos comprados de star wars sí 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 estoy bien este cholo si el electrónico tiene tanto derechos y creo que también ya hubiese de estar wars ellos hicieron el juego de de jedi yo jugué la orden caída que creo que es el primero verdad lo falla en orden y es un buen exactamente es un juego medio lineal semi lineal o medio lineal y es un buen juego wey tiene una buena historia el juego se va te vas adaptando el juego está muy bien wey no te aburres y creo que de hecho sacaron la nueva entrega que se llama cómoda de ese no sé el disco el bairro ya dice un bairro salió en el 22 creo que salió hace dos años 22 o 23 y son buenos juegos ahora pues vámonos a otro extremo poder de los que conoces debil wittin muchos van a decir es que no mames debil wittin es la copia de un recibe mentira wey no y es el mismo creador wey es el mismo de shing y mikami que fue creador de rossi de nido pero debo el mundo tiene lo suyo o sea es muy diferente pero no está hablando de una época en específico pero tampoco no pero en la mecánica de juego tampoco es la misma pero exactamente cambian varias cosas a ver no yo diría perdón perdón pero yo no lo comparía con dividir wittin si lo estás comparando por el creador a lo mejor sí pero yo lo compararía con silent hill es lo más cercano de su peso ese es mi punto pueden proseguir puede ser es más lo siento más más parecido y ahí también me voy a alejar un putero yo 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 que yo he jugado alan wake siento que es igual muy parecido a lan wake ya saling y cuál a cuál de wittin sí no sé podemos dejarlo como pero no puede decir que sí porque vamos a hacer mucho te puedo decir que no porque a mí se me hace que de debil wittin no alan wake me dijiste nada se me hace como que más una variante entre un residente por el tema ese de la onda que ya sabemos todos con splinter cell onda de sigilo onda de ándate con cuidado así sigilo al agua si puedes que tú no existes otro pedo pero si puedes fantasmas te salen por todos puntos dados más bien tienes que estar en la puta luz para que el culo te sale pero así se puede al final y así se puede pues yo no sé yo no sé bueno no 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 en todo porque si cabe recalcar que yo teniendo la escuela precisamente de este de splinter cell si la neta es de que muchas misiones de planos de que no es imposible hacerlo de esa manera sigilosamente es imposible este al menos yo ya quien lo haya jugado dije no no estás bien pendejo yo sí pude cagado de la risa pues bueno coméntanos felicidades y felicidades este reales o no sé cómo se diga pero estás honesta porque la neta es de que yo no pude wey o sea esa dualidad por eso también es de que es un juego que me encanta pero bueno bueno habría que dejarlo y ya les como les digo así les parece luego hacemos una votación en el grupo pero bueno les parece si nos vamos entonces con eso de los las copias de los juegos ahora si debatimos bien cabrón y lo mejor a todos que nunca llegamos a un acuerdo eso es lo más cabrón de todo nos vamos a la siguiente entrega donde tampoco llegaremos a un acuerdo pero bueno me parece muy bien pues ahora pues nos vemos a la próxima estuvo conmigo mi querido cholo gracias cholo por estar con nosotros eso gracias a ti sí no perdón es que el micrófono se traba perdón no llegamos a través al acuerdo como dice dracon y volveremos a ver qué acuerdo se llega muy bien si es que pasa ok también gracias por acompañarnos mi querido poder latino o sea que nos vimos una vez más en esta taberna del gamer discutiendo de pendejadas este y pues nada que nos vimos saludos a todos coméntanos por ahí lo que piensas lo que argumentas sobre el tema y pues bueno vámonos y nos escuchamos en la siguiente y bueno antes ya no más para finalizar y cerrar este este rincón de la balanza de a pedo pero nos faltó mencionar otro juego que igual es una vil copia de de otros juegos la tierra media sombras de guerra es que es un tema si es que es un tema bien denso para hablar de copias hay un putero pero ahora es como decir luego la gallina que fue primero y la siguiente pregunta será que es mejor o sea está muy cabrón no la gallina se mueve en caldo el tema lo que comentamos es lo digo por experiencia pero bueno este lo que comentamos el pionero en en la zona fue porque quien tiene el auge fortnite ahí está ahí está no bueno si jornada en el segundo plano ajá y el segundo plano que sigue es de carlos buty el warzone exactamente y porque es el olivo por las colaboraciones exactamente y puggy está en el olvido o sea la minoría está jugando puggy y eso que fue el pionero así de simple así de simple y quien triunfó pues copiaron esa temática y triunfaron los demás no es malo no digo que sea malo tampoco digo que sea tan bueno pero ahí está no simple sencillamente eso que también eso nos deriva que podríamos debatir como que juegos así que fueron copiados garrafalmente como este tema de de la zona del battle royal este pues el vivo ejemplo es eso puggy fue el pionero y los demás agandallaron como pudieron y el chingue suma este wey hizo la idea yo me aprovecho y bueno en fin pero bueno hasta ahí el tema nos escuchamos en la próxima besos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y